Seguimos trabajando en vivo y en directo con Lucas Correa. Lucas, te escuchamos, ¿seguís allí en la zona de la autopista? Seguimos en la zona de la autopista. Nos metimos un poquito más adentro, un poco más para el lado del campo y estamos con Marcelo Massa, coordinador de defensa civil de la Municipalidad de Capitán Bermúdez, para contarnos un poco más acerca de qué pasó, por qué a ellos les avisaron a la madrugada, cómo fue la situación, cómo se enteraron y cómo lo están tratando. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, mira, me llamaron de bombero voluntario de Capitán Bermúdez informándome de que había un poco de incendio hacia el oeste de la autopista. ¿A qué hora? Cuatro y media de la mañana aproximadamente se inició. No se sabe todavía cuáles fueron los motivos, pero se supone que fue intencional. Estuvieron trabajando toda la madrugada y ahora pidieron la colaboración de la Municipalidad de Bermúdez para que aporten una pala mecánica y regadores para tener cantidad de agua para apagar el incendio. ¿En algún momento se pudo controlar o nunca se pudo controlar? ¿Por qué continuaba? No, se controla el fuego, lo que hay es humo. Sí, el fuego está controlado. Lo que hay es humo, para eso se solicita la pala para que remueva y puede ir apagando el humo que ha quedado. Bien, ¿qué indicios tienen de por qué puede ser voluntario este incendio? Mira, la verdad que eso lo tiene que terminar Bombero en un informe que hará hacia la Municipalidad. Bien, muchísimas gracias. Bien, y vamos a recorrerlo, ahí se los estamos mostrando. No hay mucha más información, repetimos hasta el momento, estuvieron trabajando los bomberos. Van a venir ahora también con palas de la Municipalidad para removerlo. Pero lo que los hacía sospechar el tema de lo voluntario es, y acá Cristian y Marcelo también se los van a ir mostrando, es que los focos están un tanto separados. Esto es de última, o sea, hay un camino, nosotros estamos yendo por el camino, del camino a la izquierda está todo bastante compactado, todo bastante justo, y no da indicios de que sea voluntario. El tema es que del camino a la derecha, que es ahí donde va a mostrar Cristian, también hay focos. Entonces no se explican cómo hay partes en donde hay fuego, o donde hubo fuego y donde hay humo, y donde hay partes que no. Entonces esos son algunos de los motivos que nos explicaban recién los muchachos detrás de cámara, que podían hacerles sospechar de que este incendio haya sido voluntario, y bueno, obviamente el fuego, el viento, el humo, la humedad, fueron haciendo que se va reactivando en realidad el humo y un poco de fuego, porque algunas llamas también se pueden ver, y eso hace que el humo vaya en aumento, y depende de la dirección del viento, haya ido en la madrugada hacia la autopista, donde te hablábamos y te contábamos desde bien temprano que se estaba complicando la situación, después el viento corrió, y ahora ya no está yendo tanto para la autopista, pero igual hay que seguir circulando con precaución. Gracias a la información, asistentes, te mostrábamos cómo era la situación en la autopista, ahora ahí in situ, trabajando con la tecnología 4G, en lo que es este basural, circula con precaución por la autopista Rosario Santa Fe.